Antes de ver este vídeo, te recomiendo suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para enterarte cuando subo un nuevo vídeo. Gracias. 10 remedios caseros para combatir las lagañas. 1. Compresas de agua tibia. Las compresas de agua tibia son una de las maneras más simples y efectivas para aliviar la incomodidad de las lagañas. ¿Cómo hacerlo? Empapa un paño limpio en agua tibia, escúrlelo y colócalo sobre los ojos cerrados durante 10 minutos. Frecuencia. Repite dos veces al día. 2. Té de manzanilla. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a reducir la inflamación y la irritación. ¿Cómo hacerlo? Prepara una infusión de manzanilla, deja enfriar y empapa un paño limpio en el líquido. Aplícalo sobre los ojos. Frecuencia. Una vez al día. 3. Agua de rosa. El agua de rosa es conocida por sus propiedades calmantes y puede ayudar a limpiar el área ocular. ¿Cómo hacerlo? Mezcla agua de rosa con agua destilada y utiliza un gotero para aplicar unas gotas en cada ojo. Frecuencia. Dos veces al día. 4. Aceite de coco. El aceite de coco tiene propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a combatir infecciones. ¿Cómo hacerlo? Aplica una pequeña cantidad de aceite de coco en el área afectada con un hisopo de algodón. Frecuencia. Dos veces al día. 5. Solución salina. Una solución salina puede ayudar a limpiar los ojos y eliminar las lagañas. ¿Cómo hacerlo? Mezcla una cucharadita de sal en un vaso de agua tibia. Utiliza un gotero para aplicar la solución. Frecuencia. Una vez al día. 6. Aloe vera. El aloe vera es conocido por sus propiedades curativas y puede ayudar a calmar la irritación ocular. ¿Cómo hacerlo? Aplica un poco de gel de aloe vera alrededor de los ojos, evitando el contacto directo con los ojos. Frecuencia. Una vez al día. 7. Leche materna. La leche materna contiene anticuerpos que pueden ayudar a combatir infecciones oculares. ¿Cómo hacerlo? Aplica una o dos gotas de leche materna en el ojo afectado. Frecuencia. Tres veces al día. 8. Vinagre de manzana. El vinagre de manzana tiene propiedades antibacterianas que pueden ayudar a limpiar los ojos. ¿Cómo hacerlo? Mezcla una cucharadita de vinagre de manzana en un vaso de agua tibia y utiliza un paño limpio para aplicar. Frecuencia. Una vez al día. 9. Jugo de limón. El jugo de limón diluido puede ayudar a eliminar las bacterias, pero debe usarse con precaución. ¿Cómo hacerlo? Mezcla una cucharadita de jugo de limón en un vaso de agua. Aplica con un hisopo de algodón. Frecuencia. Una vez al día. 10. Ejercicios oculares. Realizar ejercicios oculares puede ayudar a mejorar la circulación y reducir la acumulación de lagañas. ¿Cómo hacerlo? Cierra los ojos y haz movimientos circulares con los ojos cerrados durante 5 minutos.